Estamos en línea con el Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Hay varios temas que me gustaría mucho hablar con vos. Agustín, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Agustín, gracias por atendernos. Hay varios temas que me gustaría tratar con vos. Empecemos tal vez por el Ara San Juan. Anunciaron esta semana una serie, una batería de medidas después de haberse reunido con los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, un homenaje en el mar, un memorial permanente, el ascenso también de post-mortem de los 44 submarinistas. ¿Qué está buscando el gobierno con ese conjunto de medidas? Bueno, las medidas son de reparatoria, de reconocimiento, ¿no? Sí. Está claro que una de las reuniones que tuve con los familiares del Ara San Juan, había una sensación de destratos de la gestión anterior, y esa sensación no estaba claramente focalizada en el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, desde que sucedió el hecho, me hace tiempo que no había ninguna acción de manera reparatoria, y las medidas buscaban fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, estamos trabajando sobre la posibilidad de un memorial. El memorial es hacer un lugar de encuentro, de un paseo público de la ciudad de Mar del Plata, en homenaje a los 44, un homenaje en el océano, para el mes de septiembre-octubre, que sería llevar a los tripulantes, llevarlo a los familiares, en el almirante Irizar, y llevarlo desde Puerto Belgrano, o Puerto Madryn, al lugar en donde está depositado en el lecho del océano, en el Ara San Juan, y allí hacer un homenaje, hacer una ceremonia. Y en segundo, y lo otro que sí estamos viendo es, empezamos a hacer los trámites reglamentarios para decretar el ascenso post-mortem de los 44 submarinistas. Claro. Había cuenta que ya el Registro Nacional de las Personas consiguió, ya otorgó a una de esos submarinistas la calidad de persona fallecida, y con eso nosotros podemos avanzar en el ascenso post-mortem. Que eso, Agustín, en realidad implicaría también el incremento de la pensión, ¿no?, para los familiares de los tripulantes. Claro, obviamente. Bueno, los familiares de los tripulantes hoy están cobrando el sueldo. Claro. El sueldo, porque como todavía no son, no están considerados como personas fallecidas en el lugar de... En el Registro Nacional de las Personas, pero sí, cuando se produzca ya lo de persona, lo de reconocimiento del fallecimiento, pasan a cobrar la pensión de viuda, y obviamente cobrarla con un grado más alto para significar una pensión mayor. De todas maneras, yo creo que lo que hay que entender es que el ascenso post-mortem es también un reconocimiento que tiene ese aspecto, pero tiene un aspecto de reconocimiento moral muchísimo más importante, moral y profesional muchísimo más importante. ¿Qué percibiste por parte de los familiares? ¿Qué te llegó por parte de los familiares respecto de esos anuncios en particular, pero también cómo los encontraste a todos ellos y ellas? Bueno, la verdad que tuve una mirada... Hay varias cosas que se cruzan, digamos, ¿no? En las esposas, mucha preocupación por su futuro, muchas de ellas, como sucede con muchas de las mujeres militares, de las mujeres de los militares que producto de los traslados en forma permanente, les cuesta conseguir un trabajo, entonces, en muchas de ellas, el ingreso más importante o el ingreso único era el que cobraba su marido, entonces, están pensando en el futuro de ellas y sobre todo en el futuro de sus hijos, y bueno, también allí tenemos a todos, eso fue una gestión del gobierno anterior, pero a todos los hijos de los 44 submarinistas están becados para la escuela primaria, secundaria y hasta llegar a la universidad, hasta tener el título universitario, eso también es una ayuda por parte del Estado, y también hay en muchos de ellos un reclamo de justicia, de saber la verdad, de saber qué es lo que pasó, bueno, saben qué es que algunos de ellos han mostrado disconformidad con el fallo de la jueza, sí, de carita Olivia, Marta Sañez, sí, así que le diría que me encuentro con esa problemática y con una demanda muy básica que es una demanda de contención, digamos, de contención, de respeto, de que se puedan resolver los temas que ellas plantean, y bueno, en eso estamos. Justamente hablando del pedido de justicia y de verdad, ¿de qué manera desde la política y la institucionalidad se puede ayudar a eso que es un proceso judicial, digamos? Bueno, nosotros no nos podemos meter en las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Esto es así, tanto en cuanto el Poder Judicial en esta instancia o en otras nos requiera al Ministerio de Defensa, a la Armada Argentina, aportes, informaciones, datos y demás, claramente que estamos a disposición y así se lo dice saber al conjunto de los al conjunto de los familiares. Sí tengo, lo que sí tengo es una caracterización. Sí. Lo que hizo la jueza Dañez es poner las responsabilidades penales en un nivel por debajo inclusive de la Jefatura de la Armada, porque el jefe de la Armada no fue, entonces no fue alcanzado por esa, por esa, por esta resolución de la jueza. Sí. Ahora, lo que no los exime ni al jefe de la Armada, ni al Ministro de Defensa, ni al presidente Macri, es de las responsabilidades políticas que tienen en todo lo que sucedió alrededor de la crisis. ¿Qué tal, Agustín? Ani Cabral te saluda, buen día. ¿Qué tal? Se cambia un poco de tema para ir a la situación que está ocurriendo en Salta con la comunidad huichí. Tengo entendido que en el día de ayer estuvo el ejército trabajando y que están trabajando ahí en el territorio. Quería saber cómo veías la situación que en este momento es bastante extrema y urgente. Sí, yo estuve ayer todo el día en Salta viendo y supervisando los trabajos que lleva adelante el ejército. La situación es angustiante, ¿no? La situación es angustiante, te golpea la realidad, golpea porque, bueno, ¿cómo puede ser que a esta altura del desarrollo de la humanidad tengamos sectores de la población que tienen inconvenientes en el acceso al agua potable, ¿no? Al agua apta para consumo humano. El ejército fue la primera agencia del Estado que reaccionó ante la convocatoria del gobernador de la provincia. Allí concurrimos y concurrió con personal calificado, con personal de oficiales, de suboficiales. Hay entre 35 y 40 hombres y mujeres del ejército en esa zona, están acampando en esa zona, hay elementos, tenemos plantas potabilizadoras y una cantidad de equipamiento que nos permite estar abasteciendo a toda la población de agua potable. Lo que pude percibir allí es que el abastecimiento del agua se está haciendo con normalidad, con regularidad, que la emergencia desde ese punto de vista se está atacando y se está atacando bien la emergencia, la urgencia, que también estaban llegando alimentos en que es producto de la política de desarrollo social. La tarjeta alimentaria a la alimentaria, bueno, en esos lugares es impracticable porque no hay comercio, no hay potes, no hay nada, digamos, entonces se llega al alimento y se distribuye por familias o por familias o por beneficiarios, son dos comunidades, la comunidad huichi y la comunidad toa en general y cada uno también con sus propias singularidades desde el pueblo originario y ahí estamos, está trabajando el ejército, la verdad que me vine muy contento por el trabajo del ejército, por la vinculación del ejército con los pueblos originarios, con se notaba una relación de muchísima empatía entre los integrantes de las comunidades y el personal del ejército, pero bueno, ahora hay que resolverlo estructuralmente, ¿no? Sí. Una cosa es la emergencia que como dije me parece que estaba funcionando y otra cosa es resolver la cuestión estructuralmente, el ejército tiene capacidad de hacer pozos de agua, pero bueno, eso también ya nosotros lo hemos puesto a disposición del gobernador, pero eso ya depende de las acciones que el gobernador de la provincia nos convoque, el gobernador sabe lo que el ejército puede dar, pero me parece que estructuralmente lo que hay que hacer es hacer una cantidad enorme de pesos de agua en esa zona para que los vecinos tengan, las comunidades tengan acceso en todo momento a agua potabilizada sin ningún tipo de inconvenientes y después tendrán que venir una cantidad, una serie de agencias, otras agencias del Estado para resolver situaciones de pobreza extrema, ¿no? porque muchas de las comunidades viven en condiciones muy difíciles, ¿no? porque son casitas casitas para adobes, con techo de plástico, entonces eso me parece que solamente necesita una acción preparatoria aparte del Estado. Sí, además un conjunto de políticas que tienen que ver también con el desmonte, que tienen que ver con la frontera sojera, que tienen que ver con el acceso a la salud, me imagino que es todo eso que entra en juego. Agustín, ¿hay un cronograma de cuánto tiempo el ejército podría estar llevando adelante esta acción en particular que se inició o será según las necesidades? Nosotros estamos cumpliendo 30 días en estos días, así que seguramente estaremos el tiempo que sea necesario, ¿no? En esto no, la directiva es una directiva de parte nuestra, mía y del jefe del ejército de que nos pedimos el tiempo que sea necesario y el tiempo que sea necesario no lo definimos nosotros, sino que lo definen las autoridades provinciales. Está bien. Agustín, simplemente para cerrar una pregunta un poquito más de orden más general, ¿qué desafíos se vienen en particular para la cartera de defensa? Pienso, por ejemplo, yo creo que es una buena oportunidad, estamos en una buena etapa para definir una política de defensa, esa definición de la política de defensa significa encontrar tener un instrumento militar que sea capaz de custodiar nuestro espacio aéreo, nuestro litoral marítimo, nuestra integridad territorial y para eso se necesita un instrumento militar, unas fuerzas armadas suficientemente equipadas con un equipamiento acorde para cumplir con esa tarea que le marca la misión, que le marca la constitución nacional como misión principal y la tarea que le pueda definir el jefe del gobierno que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas que es el presidente de la nación. Todos estos hay que reconocerlo, admitirlo, las fuerzas armadas necesitan mejorar su equipamiento y para mejorar su equipamiento claramente hay que tener inversiones. Bueno, no 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 escapa a mí el conocimiento de la situación económica grave que tiene nuestro país producto de los desaciertos económicos de los últimos cuatro años pero bueno pero lo primero para resolver un problema lo primero que hay que hacer es reconocerlo y yo lo reconozco después dependerá de las condiciones económicas del país como hacemos para resolverlo tengo una idea de que para la mejor manera de resolverlo es combinar el equipamiento de las fuerzas armadas con el desarrollo de la industria de la defensa y se desarrolla la industria de la defensa sin ninguna duda eso también nos permite generar cadena de proveedores generar postos de trabajo y tener una mayor inversión en ciencia y tecnología que es lo que creo que puede distinguir al país en los próximos años Agustín muchas gracias por tu tiempo un abrazo adiós un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.